Mi vida ya no llores, olvida los temores y abrázame Tu mejor compañera, toma fuerte mi mano, te enseñaré a guardar Ya no nos amas de amores, vendrán tiempos mejores Levanta ya tu mano, te vinimos a lo de más Y no hay que llorar, la vida es una de sus parravares No hay dos a la vida, todo pasará La vida es una de sus parras No hay que llorar, la vida es una de sus parras Y no hay que llorar, la vida es una de sus parras No hay dos a la vida, todo pasará No hay que llorar, la vida es una de sus parras Vamos a grabar, la madrugada es una de sus parras La mamacita, si así no se ve más bonita Déjame robar esa boquita y yo la aseguro que de la bruma se le pita Báilame, báilame, que las venas se van bailando, que mueve el ritmo y mueve tus corazones, vive conmigo y canta otra vez, no hay que sufrir, no hay que llorar. La vida es una y es un par no, no me lo seguirá, todo pasará. La vida es una y es un par no, no hay que sufrir, no hay que llorar. La vida es una y es un par no, no me lo seguirá, todo pasará. La vida es una y es un par no. La vida es una y es un par no, no hay que sufrir, no hay que sufrir, no hay que sufrir, no hay que sufrir. Báilame, báilame, que las venas se van bailando, que mueve el ritmo y mueve tus corazones, vive conmigo y canta otra vez, no hay que sufrir, no hay que llorar. La vida es una y es un par no, no hay que sufrir, no hay que sufrir, no hay que sufrir. La vida es una y es un par no, no hay que sufrir. La vida es una y es un par NO, la vida es una y al no, la vida es una y al no. La vida es una y es un par no, la vida es una y al no. La atacaba hasta el éxito. ¡Vale, gente!